de mujeres que crearon historia en el ecuador que han salido del pueblo indígena tenemos ejemplo de lucha como la de mamá tránsito sin embargo también existen otras en esta ocasión vamos a conocer un poco sobre dolores cacuango antes de conocer sobre esta lideresa te invito a darle me gusta a este vídeo compartirlo suscribirte a este canal y sin olvidar darle también a la campanita danos una mano y ayúdanos a seguir creciendo dolores cacuango nació en 1881 en un latifundio cerca de cayambe sus padres trabajaban en hacienda sin un sueldo a cambio de un pequeño pedazo de tierra conocido como asipungo en este ambiente creció dolores sin recursos y sin ir a la escuela lo que sin duda resultó una gran motivación para el futuro mejorar el acceso a la educación de la comunidad indígena a los 15 años se escapó a quito antes de que la obligaran a casarse y allí encontró trabajo como empleada doméstica en la casa de un militar en aquella amplia biblioteca y de manera autodidacta aprendió a escribir y a leer en español al tiempo que iba aumentando su espíritu crítico y su conciencia sobre la situación de los pueblos indígenas y campesinos aquella experiencia la hizo regresar a su ciudad natal con el claro propósito de luchar por los derechos de la clase trabajadora su primera vivencia política y a buen seguro que una gran influencia que marcó su vida fue cuando un indígena de su comunidad de cayambe juan albamocho descubrió que había leyes que amparaban a la población indígena albamocho se disfrazaba de mendigo y pedía limosna en la capital a la puerta de los despachos de los abogados mientras escuchaba lo que conversaban una tarde regresó a su comunidad en cayambe y exclamó a gritos lo que había escuchado que había leyes para los indios desde ese momento la población indígena quiso conocerlas para defenderse de los abusos y discriminaciones que sufrían en 1926 la población de cayambe se opuso a la venta de sus tierras comunitarias a un terrateniente lo que dio lugar a los futuros movimientos indígenas dolores empezó a jugar un papel clave en la protesta y se hizo conocida por sus discursos tan agresivos como directos y pronunciados tanto en quechua como en español haciendo siempre un llamamiento a la posibilidad de recibir una educación en la lengua materna y abogando por el respeto a las mujeres y a su trabajo con el conocimiento de la situación del trabajo que desempeñaban las mujeres y su oratoria dolores empezó a llegar a toda la población queremos que los indígenas sepan a quien están dando a luz para que nunca más sean violados por su jefe diablo para que no nazcan más niños sin padre una de las mayores preocupaciones de dolores siempre fue la educación porque veía como los indígenas eran engañados siempre por su ignorancia y analfabetismo se decía que hasta se aprendió de memoria la ley del trabajo para poder replicar y corregir a los funcionarios que defendían a los terratenientes el interés y la dedicación de dolores cacuango por ayudar a su comunidad la llevaron a fundar la primera escuela indígena autónoma en 1945 en la que su hijo luis impartía lecciones tanto en quechua como en castellano sin embargo el proyecto nunca fue reconocido por el ministerio de educación el proyecto se extendió más tarde a chimba pesillo y mollurco donde el movimiento indígena tuvo una fuerte presencia con la dictadura del general ramón castro jijón en 1963 el gobierno cerró las escuelas prohibió que el quechua fuera un idioma que se pudiera enseñar y destruyó la casa de dolores obligándola a esconderse ella continuó con sus actividades visitando a sus compañeros por la noche y apoyando los movimientos encubiertos mientras el gobierno la buscaba después de un año de actividades clandestinas y gracias a la fuerte presión popular el régimen de castro jijón aprobó una reforma agraria a pesar de quedarse lejos de la perfección dolores cacuango decidió apoyarla y encabezó una marcha con más de 10.000 indígenas de cayambé hasta quito para mostrar la fuerza del movimiento indígena al finalizar la marcha pronunció un discurso histórico en el teatro universitario en quechua que si bien no fue entendido por todos en ese momento hay fragmentos de la traducción que permanecen en la memoria colectiva de los ecuatorianos por su significado y simbolismo sobre los derechos civiles como la frase somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada y como hierba de la montaña cubriremos el mundo los últimos años de vida de dolores cacuango fueron tristes y dolorosos perdió sus fuerzas las piernas se le entumecieron adelgazó mucho y el cansancio le impidió seguir visitando comunidades y organizaciones murió el 23 de abril de 1971 a los 89 años en 1989 el ministerio de educación de ecuador creó la dirección de educación indígena bilingüe intercultural el objetivo fue restaurar la eliminación de las escuelas en 1963 ahora se trataba de rescatar el quechua y la cultura indígena que estaban perdiéndose años más tarde en 1998 la asamblea nacional constituyente reconoció el derecho de las nacionalidades indígenas de ecuador a contar con el sistema de educación intercultural bilingüe no se trata de estar a favor o en contra del paro porque de seguro hay muchos más intereses de por medio que los que podemos ver pero si entender y conocer un poco más las realidades de este país si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a este canal darle me gusta compartir este contenido darle a la campanita somos infogazeta